Noviembre 18 de 1968 Lázaro Cárdenas declaró El movimiento estudiantil es sólo un episodio por el que pasa nuestra patria y no puede frenar el desarrollo político y social de México. Al contrario, lo estimula. Cárdenas piensa que el conflicto se solucionará pronto si hay comprensión de ambas partes, como estamos seguros que la habrá. José Revueltas, detenido el día 16 por la Policía Judicial Federal, fue consignado hoy al juez primero penal, acusado de incitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataque a las vías generales de comunicación, robo, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones contra agentes de la autoridad. En total, 10 delitos. El escritor aceptó que participa en el movimiento desde la manifestación del 1 de agosto que encabezó el rector de la UNAM y que ha desarrollado el concepto de autogestión. Dijo José Revueltas. La autogestión académica es un nuevo tipo de enseñanza que prescinde de la lección excátedra y la sustituye por la actividad de colegios de maestros y estudiantes dedicados a la investigación. En este concepto encaja el desempeño de las instituciones de educación superior como conciencia crítica que somete a examen y cuestionamiento todos los aspectos de la vida social y política que conforman la problemática del país. Mientras tanto, un comité pro unificación universitaria CPUU promovió en ingeniería un referéndum ante el notario público Jorge Sánchez Cordero y previa cita telegráfica a todos los estudiantes de la facultad. La asamblea pidió a rectoría desautorizar la medida. Pablo Marentes, director de información, se presentó y leyó el llamado del consejo universitario. Luego hubo un receso en el que Marentes, el director de la facultad, el comité de lucha y representantes del CPUU buscaron algún arreglo. Cuando pidieron examinar las urnas, algunos estudiantes se enfrentaron a golpes. Finalmente, la asamblea resolvió anular la votación de lo que dio fe el notario. Se pidió a rectoría que informe quién proporcionó la lista de alumnos al CPUU. En Ciencias Químicas y en Derecho, otros grupos trataron con mucho menos éxito de hacer recuentos semejantes. En Derecho y Filosofía se analizó el texto del consejo. Algunos oradores lo censuraron por romper la unidad de los estudiantes y otros dijeron que hay que meditar sobre sus aspectos positivos. Se recomendó al Consejo Nacional de Huelga que lo tome en cuenta al reflexionar sobre nuevas formas de lucha. Por su parte, Eberto Castillo dice que el documento del consejo es un sereno y certero análisis de los peligros que se ciernen sobre la universidad y un llamado a conjurarlos. Damos a continuación un resumen de su escrito. El texto del consejo es también saludable consecuencia del movimiento por apuntar que la defensa de la UNAM y su autonomía lo es de la democracia y compete a todos en cumplimiento de las leyes de la república. Si grupos políticos capitalizaran el movimiento, lo llevarían a la derrota y a los movilizados a la frustración, la amargura y el resentimiento. La lucha estudiantil no debe confundirse con el movimiento popular democrático que puede surgir de él si éste triunfa y amplía organizadamente sus proyecciones. Es indispensable cambiar los métodos. La forma actual de luchar porque se imparta justicia a todos los detenidos por exigir cumplimiento de la Constitución no es proseguir la huelga indefinidamente porque se pone en peligro la vida de la UNAM y se determina la muerte del movimiento y las perspectivas de la lucha democrática auspiciada por los estudiantes porque ya casi no hay contacto directo entre ellos y el pueblo. Debe aprovecharse el diálogo con las autoridades. Debe incluso buscarse el retorno a las actividades académicas tratando de que todos ayuden a dar a conocer por todos los medios los términos del diálogo que así será público. La declaración antiimperialista del Consejo indica hasta qué grado es indispensable unificar a los elementos democráticos y nacionalistas para conjurar el peligro de las presiones y provocaciones externas que no han dejado de hacer sentir su presencia en el curso del conflicto, concluye Everto Castillo. Por otra parte, Fidel Velázquez anunció que habrá una asamblea de padres de familia obreros para orientarlos, buscar la forma de que sus hijos vuelvan de inmediato a clases y pedir al gobierno todas las garantías para los jóvenes dispuestos a reanudar clases. Por otro lado, en un amplio análisis de la situación, el Partido Comunista Mexicano considera La unidad puede mantenerse y desarrollarse si se defiende el carácter democrático y la amplitud del movimiento estudiantil. Quienes lo acusan de estar dirigido por provocadores y agentes del imperialismo y la reacción, en realidad tratan de romperlo para debilitar o eliminar una fuerza que actúa con firmeza y tenacidad por la democracia. Todas las acciones populares que se desplieguen en este periodo significarán un avance en la vida política. Las organizaciones y personas de Ideario Democrático estamos obligadas a dar apoyo al Consejo Nacional de Huelga y al movimiento que encabeza. Continúa el Partido Comunista. El conflicto actual puede ser resuelto si el gobierno hace a un lado la intransigencia. Un ambiente democrático es necesario, pues todos los ciudadanos lo requieren para defender libremente sus intereses, ejercer sus derechos, producir y crear sin temor de amenazas y represiones del gobierno. Quienes tenemos derecho a intervenir en la vida política nacional, necesitamos respeto a la libertad de expresión, del pensamiento y de reunión, respeto al voto y poner fin a la imposición electoral por medio de una reforma democrática que elimine estipulaciones y prácticas que hacen de los procesos electorales verdaderas farsas. La defensa de la democracia reclama acción unida de todos sus partidarios. Así concluye este documento que el Partido Comunista Mexicano publicó hoy, 18 de noviembre de 1968. La partejole, de la toda una reforma dejestros, debatis da школ Recebo enyer, en 1 a en Uruguay de